Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Lectura del Santo Evangelio Lectura del Santo Evangelio Cuando Jesucristo nos empieza a decir Atentos, les toca vivir como ovejas entre lobos Simplemente nos está poniendo los pies en el suelo Y en esto me estoy acordando de aquella novela De uno de los grandes escritores americanos que se llama Colmillo Blanco Que a lo mejor ustedes no la han leído, pero probablemente han visto la película Es una película muy hermosa, la recomiendo que la vean, Colmillo Blanco se llama En esa novela está un perro que es el protagonista, así se llama, Colmillo Blanco, así le puso el indio alasqueño Que lo rescató Y tuvo a este cachorro, este cachorro del cual lo rescató el indio El indio fue el que se dio cuenta que la perra no era lobo, aunque parecía lobo Y un poquito ahí con el arte del indio En una cueva encontró aquella perra Con su perrito y medio se hizo amigo de la perra Y detrás de la perra que ya se había hecho amigo Pues se vino también el perrito Al que llamó Colmillo Blanco En realidad el perrito era mitad perro, mitad lobo Tenía las dos cosas Y lo llamó Colmillo Blanco porque tenía sus comillos verdaderamente bien blancos Y algo de blancotería Este perro, curioso, era perro pero era lobo también Mitad perro, mitad lobo Cuando estuvo entre personas que lo trataron mal Y entre personas que lo usaron Para que los defendiera Y para las peleas Pues el perro desarrolló su capacidad de lobo Y era muy agresivo Y ganó todas sus peleas Hasta que en una de las peleas quedó medio herido Porque peleó contra un bulldog Pero al fin y al cabo, después de herido, terminó sanado Y la película termina en que este perro También salvó a otra persona Pero en eso que la quería salvar también quedó herido Pero el perro cuando estaba entre las personas No era más que perro Y sobre todo cuando las personas lo trataban bien Se comportaba como perro Pero tenía su parte de lobo Quizá esta historia es un poquito Lo que este evangelio nos dice Porque dice Jesús que Estamos como ovejas Entre lobos ¿Qué significa que estamos como ovejas entre lobos? ¿Verdad que como que es normal decir esto? Porque No nos ayudan las cosas de fuera Estamos entre lobos Lobos que quieren comer ¿Qué cosa quieren comer? Pues nos quieren quitar Nuestras ideas religiosas Nos quieren hacer perder nuestra fe El lobo está ahí Y se reviste de oveja Pero el lobo Hay gente que nos quiere quitar nuestras ideas En las escuelas donde a veces vamos O en las universidades Nos empiezan a decir que eso de Dios es una tontería Pero luego no solo Las ideas O los principios religiosos Nos los quieren quitar Resulta que A veces el lobo Si que se reviste claramente de oveja Y resulta que en las costumbres En las modas También ahí Así como que la cosa no se quiere Nos van quitando muchas cosas Hoy muchas personas Yo les oigo decir Sobre todo a las mamás Que a veces quieren ir a las tiendas Y a conseguir ropa para sus hijas o sus hijos Y no encuentran ropa decente Están proponiendo unos costumbres Donde nos vamos relajando Y hasta en la manera de vestir Nos quitan nuestro pudor Se nos quitan nuestra decencia Y andamos perdiendo Hasta nuestra propia fe Detrás de modas Andamos exhibiendo Lo que no debemos exhibir Incitando a lo que no tenemos que incitar Y vamos perdiendo Nuestra propia limpieza Y pureza De nuestra alma Estamos hablando de modas Si hablamos de Medios de comunicación Pues los medios de comunicación A veces no nos están hablando De ir contra Dios Pero si nos están hablando En caricaturas De destruir iglesias Y hay caricaturas Que se la pasan Destruyendo iglesias Y caricaturas como Los Simpsons Que son muy bonitas Pero van destruyéndonos Nuestras costumbres Nuestro sentido De respeto Por los mayores Nuestro sentido De obediencia Nuestro sentido De trabajo Nuestro sentido De responsabilidad O sea Nos van quitando todo ¿Quién? El lobo Que anda revestidito De oveja Y que se reviste De caricaturas Simpáticas Para los niños ¿Cómo se explica Que una niña De cuatro años Y medio Cinco casi Cuando su papá Le dice Hija Vente que tenemos Ya que comer El papá No la puede sacar De estar viendo Las caricaturas Y cuando ya El papá Le termina Apagando la televisión Y ya la quiere llevar Estamos hablando De una niña De cinco años Y la niña Le dice a su papi Dad You are square You are square Una niña De cinco años No puede decir Esa frase No es una frase De una niña Es como si Lo más pequeñito De aquí dice Papá Tú eres un anticuado Si le pregunto A la niña Que significa anticuado No me sabe expresar Que es Pero ya la puede decir Porque la oye Imagínense que la niña Dice Tú eres de la edad media La niña Que sabe de edad media Eso lo puede estar Estudiando en la preparatoria Pero no a esa edad Se nos va metiendo El demonio Disfrazado De oveja Pero espérense Que todavía El demonio O las ovejas Que están disfrazadas El demonio Que se disfrazada De oveja También Nosotros Tenemos al demonio Metido dentro De nosotros mismos Porque tenemos Mi tal perro Mi tal lobo Y nosotros Tenemos el propio enemigo Y nosotros también Pues si papá Nos dice Te toca hacer esto Pues a veces Renegamos Y no lo queremos hacer Porque lo que nos dice papá O lo que nos dice el profesor O lo que nos dice la maestra Cuesta Y nos queremos ir más Por lo cómodo Entonces el espíritu Cómodo Que lo tenemos Metido En nuestro propio ser A veces Así Con piel De ovejita Está trabajando Como lobo Queriéndonos Quitar Lo más precioso Que es Nuestros propios valores Si nosotros Somos tratados Bien Y nuestros papás Nos pueden tratar bien Y nuestras mamás Y Dios desde luego Es el primero Que nos trata bien Entonces podemos Desarrollar La capacidad De perro Doméstico Sin agresión No dice San Juan Bosco Que cada uno De nosotros Desde que nace Tiene la capacidad De ser criminal O un santo Las dos cosas Podemos ser O criminales O santos Quiere decir Que nosotros También trabaja Así como Como oveja Pero es lobo Cuando alguno De ustedes En la mañana Oye a su mami Que le dice Oye Arregla tu habitación Antes de que vayamos A la escuela ¿No lo oye? ¿No se los ha dicho Su mami esta mañana? Deja tu habitación Arreglada ¿Verdad que sí? No le voy a decir Que levante la mano El que la dejó Arreglada Porque seguramente Algunas manos No se van a levantar Y si les pregunto ¿Y por qué Si tu mami Te dijo Que arreglaras Tu habitación Antes de irte A la escuela La dejaras Como tienes que dejarla En orden Porque no la haces Porque seguramente Estarás escuchando En tu Allá en tu interior No la hagas No la hagas Casa a tu mami Es que tu mami Ni es bien floja Y ella quiere Que tú hagas eso En vez de que ella Es la que lo debe hacer Por eso es tu mami Escuchamos esa voz Y esa voz ¿Quién? ¿Quién? A el que nos está aconsejando Que vayamos por lo cómodo Que es el lobito Con cara de ovejita El demonio Que está dentro de nosotros Pero también escuchas Dentro de tu corazón La voz que te dice Hazlo Hazlo Lo que tu mami te pide Es lo que yo quiero Que tú hagas Y esa es la voz De papá Dios Que también Y de tu ángel De la guarda Que quieren decirte Lo que tienes que hacer Entonces Está claro Vivimos como ovejas En medio de lobos Pero a su vez Jesús Nos dice en segundo lugar Que atento Sí Porque también El lobo Tratará de arremeter De atacar Pero ustedes No se preocupen Dice Tengan confianza Que yo les voy a dar Todo Para que se puedan defender Déjense guía Yo les voy a ayudar Dejémonos ayudar Por papá Dios Que nos ayuda A través del ángel De la guarda Nos ayuda Él mismo Soplándonos En nuestra conciencia Nos ayuda Él mismo Dándonos la fuerza No le tengamos miedo Al demonio Pero tengamos bien claro Que hay que seguir Lo que Dios nos pide Y que cada vez Que ustedes hacen Lo que Dios les pide Cada vez más fácil Le lo van haciendo Porque van adquiriendo La fuerza Y la capacidad Para estar haciendo Siempre lo que Dios Les pide Y luego Jesús Más adelante Nos dice Que sólo van a entrar En el reino De los cielos No los perfectos En el cielo No es Para los perfectos El cielo Es para los Que caen Y se levantan ¿Me oyeron bien? Para los que caen Y se levantan Ustedes no van a ser Como el borracho Hay borrachos Que no van a entrar En el reino De los cielos Porque hay borrachos Que dicen Pues para qué Me levanto Si me voy a volver A caer Nosotros no debemos Tener ese espíritu De borracho De ese estilo Sino cada vez Que caigamos Levantarnos Porque la caída Es normal En cualquiera De nosotros Somos débiles No somos perfectos Dios no hizo perfectos Hizo perfectibles Y toda nuestra vida Está en levantarnos Después de caer ¿Cuántas veces? Las que sean Si mil veces caes Levántate mil Y cada vez Que te levantes Dios Es lo que más ama Dios ama Al caído Con espíritu De levantón Pero no al que le gusta Estar Siempre De ahí caído Y en la podredumbre Por eso dice Jesús aquí Que sólo El que Persevere Hasta el final Aunque haya demonios Que nos ataquen Aunque haya ovejas Que se disfrazaron De ovejas Pero son lobos Pero son lobos Y nos ataquen Si perseveramos Siempre en la lucha Nos salvaremos Verá que esto nos consuela mucho Porque aquí hay algunos Que puede ser Que casi se la pasen caídos Pero cuando se levantan En la mañana Se levantan con ganas De seguir luchando Entonces estamos en el camino Por eso Que importante es Que nunca nos quedemos caídos Aunque el demonio Esté atacando Como oveja O como lobo O como lobo Disfrazado de oveja Pero que nos acordemos Que la parte De perro Noble La tenemos Y hay que desarrollarla Y la parte del lobo Hay que dejarla a un lado Para que Dios siempre Nos bendiga Y nos podamos Abrazar de él El día que nos llame Amén Amén